La sala de exposiciones de la planta baja de la Casa Municipal de Cultura acoge desde el pasado viernes una colección de fotografías realizadas por Luis Mínguez Alarcón, alcazareño que actualmente vive fuera por motivos laborales y aficionado a los animales. En esas fotos las personas aparecen con sus mascotas. Entonces me di cuenta que podía ser un buen tema para fotografiar la unión de las dos cosas. De ahí me viene la idea de juntar las personas y las fotografías. Lo que más me gusta fotografiar son personas. El concejal de Cultura asistió a la apertura de esta exposición en cuyas imágenes figuran las personas acompañadas por animales. De ahí el título de la exposición, Persomales. Es una persona inquieta, un artista, que ha venido desarrollando durante todos estos años el arte de la fotografía. También otro tipo de trabajos, pero principalmente la fotografía. Y bueno, pues lo que hoy no se expone aquí, yo diría que principalmente se funden dos cosas. Luis es un humanista, pero también un animalista. Es decir, le gustan las personas y le gustan los animales. En esta colección se reúnen las dos pasiones confesadas por el fotógrafo, el retrato de personas y los animales. La singularidad de este trabajo en un contexto de técnicas digitales es que las fotos se han realizado con el sistema de carrete y revelado. Es decir, a la antigua usanza. Es el sistema antiguo de fotografía, no es digital. Es químico con negativo en blanco y negro y luego el laboratorio de químico. Entonces, como mínimo, le tiraba un carrete a cada persona con su mascota. Entonces, una se hacía un carrete, otra se hacía dos. En algunas, si el animal era muy inquieto, llegaba a hacer hasta tres. Y sí, hay veces que era muy difícil elegir cuál era la que ibas a poner. La creación de esta serie de fotografías ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo, ya que las primeras fotos de la colección se realizaron en el año 2004 y se finalizaban las sesiones en el 2008. El proceso de producción posterior finalizó en el 2010. La utilización de esas técnicas las justifica el autor por el carácter de los propios animales protagonistas de las fotos. Algunos parecían como personas, se quedaban quietecitos, lo que el álbum les decía y tal, pero otros tenías que tirar una rafa varias y esperar a que él se tranquilizara y otra vez. Esta colección de imágenes en blanco y negro representando a seres humanos con animales permanecerá en la Casa de Cultura hasta el 30 de noviembre.